Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, vamos a hablar de la tragedia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, la nueva película de Joel Coen como director, que esta vez ha, bueno, pues ha hecho la película sin su hermano. Es la primera vez desde que hicieran sangre fácil, hace ya un montón de años, que los hermanos Coen han hecho una película por separado. La verdad es que Ethan Coen está ahora dedicándose al teatro, por lo que he visto, así que también tiene cierta gracia que Joel Coen haya decidido hacer una peli en solitario que es estrictamente teatral, como es la obra de William Shakespeare, Macbeth, The Tragedy of Macbeth. Obviamente estamos hablando de un texto que tiene más de 400 años, la primera vez que se representó fue en 1606, y si no estoy equivocado, se publicó por primera vez en 1623. Macbeth es una historia maravillosa, es un libro precioso, una obra preciosa, a mí es de, vamos, de mis favoritas, de William Shakespeare, y ha sido llevada al cine en multitud de ocasiones, desde la etapa muda ya había adaptaciones de Macbeth. Pero, eso yo creo que lo he dicho en algún otro vídeo, si tuviera que quedarme con mis favoritas, que también creo que mis favoritas coinciden con las más conocidas, pues obviamente estas serían la de Orson Welles, de 1948, donde el propio Orson Welles daba vida a Macbeth. La siguiente sería Trono de Sangre, de 1957, del maestro Akira Kurosawa, con Toshiro Mifune, como Macbeth. En 1971 llega la más sangrienta y brutal de todas, el Macbeth del 71, de Roman Polanski, con John Finch, extremadamente cruel y sangrienta, teniendo en cuenta que Polanski la hizo justo después del asesinato de Sharon Tate. Y la última, que estaba bastante bien, es el Macbeth de Justin Kurzel, de 2015, con Michael Fassbender como Macbeth. Los Macbeth buenos repasados, vamos a ver unas imágenes que son muy potentes, las imágenes que ha manufacturado, que ha creado Joel Coen para su Macbeth. Joel Coen, de Joel Coen he hablado mucho también. Hay una retrocrítica preciosa que hicimos para Fargo, donde me metía mucho en la historia de los hermanos Coen. Es un cineasta nacido en Minnesota en 1954, acaba de cumplir 67 años, no sé si fue la semana pasada, que cumplió 67 años Joel Coen. La película la han presentado en el Festival de Nueva York y se estrenará en Apple Plus el próximo enero. Es la fecha de estreno en Estados Unidos, que imagino que será la misma en España, no lo sé, no lo tengo muy seguro. Es la apuesta fuerte de Apple, que de fondo es una productora un poco marciana, pero es la apuesta fuerte para los Oscars, ¿vale? De Apple se está empujando mucho, mucho, mucho. De hecho, yo la he podido ver en un pase para académicos, académicos de la Academia de Hollywood, que son españoles, para poder votarla para los Oscars. Yo no soy académico, ¿eh? Pero me han invitado. Entonces, había mucha curiosidad. ¿Qué había hecho Joel Coen, separado de su hermano? Y obviamente, ¿cuál había sido el resultado, no? Es una película realmente fascinante, la tragedia de Macbeth de Joel Coen, y es fascinante por distintos motivos. El primer acercamiento que yo os voy a hacer de la película es que hay que entender que, si bien tiene forma de divertimento, ¿no? De hacer algo distinto, algo distinto a todo lo que ha sido su carrera, sin por ello dejar de convertir a su protagonista principal, Macbeth, Denzel Washington, que está increíble, Denzel Washington. ¿Cómo situarlo, no? Como antihéroe coeniano, ¿no? Un personaje arrastrado por la fatalidad, como todos los personajes de los Coen. Y eso sí que lo tienen, pero sobre todo les ha salido una película tremendamente rigurosa al texto original. En ese aspecto se parece mucho, mucho, mucho a la película de Orson Welles, porque Orson Welles, cuando hizo su Macbeth, él ya la había representado en teatro. Orson Welles, antes de cambiar el cine, él hacía teatro de vanguardia y ya había representado Macbeth, hotel, etc. Obviamente, Joel Coen es tremendamente fidedigno al texto escrito de William Shakespeare. Todo lo que se oye, todo lo que se ve recitado es texto de William Shakespeare, aunque obviamente ha hecho una adaptación a la hora de los mecanismos propios de la película, narrativos. Sí que ha habido una adaptación cinematográfica para adaptar ese texto, pero todas las palabras que se escuchan son palabras de William Shakespeare. La forma de la película es clave. La forma es formato cuadrado, es de tres cuartos. Es un blanco y negro tremendamente categórico, o sea, tanto cuando viene la luz blanca como cuando llega el negro absoluto, el juego con claroscuros, todo ello nos remite a un terreno estrictamente, estrictamente del fantástico. No estamos tan cerca del caballero verde como podría parecer, pero el fantástico no ocurre tanto por aquellos hechos dramáticos por los que avanza el relato, sino por la puesta en escena de Joel Cohen, que debido a una herencia indudable del expresionismo, del expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari es un referente claro de la película, y la propia utilización de cómo se iluminan unos decorados que son totalmente artificiosos, que llevan a la abstracción, a la abstracción pura, las propias imágenes del relato, ahí conecta de nuevo con Orson Welles. Orson Welles también, cuando hizo su peli, tenía unos decorados muy minimalistas, unos decorados que se veían, claro, que eran decorados, o sea, había un juego metateatral, más que metacinematográfico, incluso un juego metateatral, donde se recita perfectamente a Shakespeare, pero los decorados son parciales, segmentados, nosotros nunca llegamos a ver el castillo desde fuera, es una película sin apenas planos generales, es una película también con muy, muy pocos primeros planos, o sea, casi todos son planos frontales, alejados de cuerpos enteros, los personajes se mueven en habitaciones que están totalmente vacías, no hay ornamentación de ningún tipo, no hay muebles, no hay nada, solo hay paredes, falsas paredes, en las que los personajes se mueven y van declinando su texto, o van sometiéndose a la barbarie propia de lo que ocurre en Macbeth. La historia de Macbeth es, obviamente, una historia muy cruda, donde hay asesinatos demenciales muy crueles, y aquí además Joel Coen, de nuevo cogiendo la parte fantástica, también introduce un punto de brutalidad que lo hace terrorífico. Pero sobre todo es eso, ¿no? Cómo por mediante la pura abstracción de iluminación, decorados y los personajes vacíos moviéndose por los mismos, consigue una abstracción fantástica que es realmente muy potente, y es sin duda lo más buscado de la obra y también es lo más conseguido de la misma. Para conseguir este acabado, sin duda, Joel Coen ha contado con tres cómplices de altura. Por un lado está el músico Carter Burwell, que ha hecho una banda sonora realmente preciosa, preciosa pero a la vez tremendamente inquietante. El director de fotografía, Bruno Del Bonel, que ya había trabajado con los hermanos Coen, el director de fotografía francés, por ejemplo, hizo la foto de a propósito de Lewin Davis, o la banda de Buster's Cracks, pero que también ha trabajado con Tim Burton, en las últimas de Tim Burton, en Miss Peregrine, en Sombras Tenebrosas, y él empezó trabajando con Jean-Pierre Junette, el director de foto de Amélie. Entonces impone una luz, impone unos claroscuros más que una luz, de nuevo, tremendamente deudores del expresionismo alemán, no tan distintos al final, no hombre, sí, son más radicales, pero están en la línea de cuando los hermanos Coen hicieron El Hombre que Nunca Estuvo Allí, que también eran blanco y negro, y que también tenía una luz muy propia del cine negro, y la luz del cine negro es una luz que viene del expresionismo alemán, como todos ya sabemos. Y por último, obviamente, los actores de Encel Washington está realmente increíble con Macbeth, teniendo en cuenta que son Macbeth, él es más mayor que la edad de Macbeth, pero está tremendo, y Frances McDormand como Lady Macbeth, el juego básico que tienen ellos dos. Yo creo que cambia un poco incluso el personaje de Lady Macbeth, que siempre es un personaje terrorífico, os acordáis de Trono de Sangre, lo mala que era Lady Macbeth, cómo volvía loco a Toshiro Mifune. Obviamente la maldad de Lady Macbeth persiste, pero es una maldad muy causística, muy doméstica, muy de cómo hablar con tu marido, sin tampoco resultar exagerada. Dentro de este mecanismo brechtiano, de que estamos como delante de un teatro filmado, con abstracción, ella conduce, suaviza mucho su personaje, para hacerlo de alguna forma más creíble y más humano. Para darle un punto verista a una película que es totalmente artificiosa. Y esas cosas que tiene Frances McDormand son realmente increíbles cuando la ves en pantalla. Siguiendo con el tono fantástico, ese punto que coge Macbeth y lo acerca al terror, las apariciones de la bruja. Es tremenda, que son tres brujas, pero es que aquí lo que ha hecho Joel Coen es coger a solo una que se triplica, que es la actriz teatral y directora teatral, Catherine Hunt. Realmente terrorífica. Cada vez que aparece la contorsión propia que usa con su cuerpo, la manera que tiene de duplicarse, la manera que tiene de representarse a sí misma, es una pasada lo que hace esa actriz veterana. Y si a eso le añadimos cada vez que entra la niebla, aquí sí que nos vamos a Kurosawa. He hablado mucho de Macbeth, pero como usa la niebla, una niebla blanca, una niebla que parece sólida cuando aparece en el plano, la niebla, aquí el patrón de la niebla siempre lo ha tenido aquí la Kurosawa y esto va a ser así, por más que si el cine dura 10.000 años más, el patrón de la niebla seguirá siendo de Kurosawa. Ahora, a ver cuánto dura el cine, porque vamos a ver cómo van todas las cosas. Es curioso, esto es, ¿no? Se ve como muy inclinado, pero no está inclinado el plano, ¿no? Es como de expresionismo. Vale. Para haber sido una película que tiene pinta de divertimento, es, vamos, bastante radical. Es brutal, es fría, por momentos es lúgubre y hay una voluntad totalmente entregada a que sea un producto artístico de alto nivel. Es una película realmente marciana. Por otro lado, una película, pues mira, que parece que sólo se pueden hacer en plataformas porque en cine sólo funciona lo que funciona. Ya sabéis lo que es. Entonces, en ese gesto atrevido, en ese gesto, yo creo que audaz por parte de su director, pues a mí me tiene. A mí me tiene. Quiero decir, ya te conoces la historia, la has visto un montón de veces, ¿no? Hay cosas como que dices, bueno, vamos a ver qué ha pasado ahora. Si la de Justin Kürzel era de hace cuatro años, que no ha pasado tanto desde el último Macbeth. No sé, hay algo ahí que igual echa a la gente para atrás, ¿no? Esto es un producto tan arty que a mí yo no entro aquí. Sin embargo, como en casi todas las obras de Shakespeare, si no te puede coger porque ves la forma, obviamente es muy artificiosa la película, está claro, pero de un artificio que a mí sí que me funciona. Pero si no se coge por ahí, la historia de Macbeth sigue siendo tremendamente contemporánea, aunque han pasado 400 años, porque es la lucha de poderes, la codicia, la avaricia, la crueldad humana, todo ello. En eso no hemos mejorado los humanos en 400 años. Hombre, ellos hablaban de otra manera, de una forma de expresarse distinta, muy bonita. Y hay una frase que a mí me encanta cuando Lady Macbeth toca las manos ensangrentadas de Macbeth, que acaba de matar al rey Duncan, y le dice ahora tengo las manos de tu color, pero me avergüenzo de tener un corazón tan blanco. Impresionante. Hasta aquí mi crítica de The Tragedy of Macbeth, la tragedia de Macbeth, de Joel Cohen, encerrado en la habitación, porque ya sabéis cómo va el mundo. Venga, un beso muy fuerte a todas y a todos. ¡Adiós!